Morena Rial visitó los estudios de Lama hace unos días, para continuar revelando los detalles de su dura infancia y dar su versión de los hechos, tras declararle la guerra a Jorge Rial. La mediática no deja de causar escándalos y ahora podría estar involucrada en un escándalo que tuvo lugar en el piso de América. Es que la noticia del robo en Lama sacudió al mundo del espectáculo, luego de que Fernando Piaggio diera a conocer, robo en programa de televisión. Un camarín, una invitada, tres perjudicadas, maquillajes, efectivo y comprar con tarjetas de crédito. Hay denuncias y cámaras de seguridad. Por su aparte, Lío Pecoraro aclaró. Fue en América, a Feudale, Farro y a otra panelista más. Este último amplió sobre el hecho y explicó cómo sucedió el desafortunado momento. Tres panelistas usaron el mismo camarín, una invitada pidió prestado y le dieron el mismo. Al rato desaparecieron las cosas, escribió a través de su cuenta de Twitter. En un principio, Lío Pecoraro se limitó a dar nombres, sin embargo, de a poco fue dando indicios de quién podría ser el responsable. A Estefanía Berardi le revolvieron todo. Una de las invitadas fue Morena Real, expresó en otro tuit, haciendo una clara mención a la hija de Jorge Real. El enojo de Nacho Rodríguez luego de las acusaciones contra Morena Real. Por su parte, el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez se mostró muy indignado con las acusaciones de Lío Pecoraro y las sospechas por parte del programa de Ángel de Brito contra Morena Real. Están tratando de chorra a Morena Real, cuando ese canal vivió de ella la última semana para pegarle al padre, escribió en Twitter, apuntando contra América por la manera en la que trataron a la hija de Jorge Real. H.O. H.O.